En lo que es la antesala ya inicia este emocionante juego, tenemos la alineación del equipo Estudiante de Huarico quien salta en la portería con Mariana Rojas, número uno en la pareja de centrales será Lizbeth, la Generala Castro con la número 13 y Yaribé Culacio número 5, en la lateral irá Iliagny Salinas por la banda izquierda y como carrilera en la banda derecha Nauri Gómez con la dorsal número 6 y en el medio campo tenemos a Miguel Mendoza y Maichelin Astudillo esos estarán distribuyendo juego por el equipo Estudiante de Huarico El huariqueño es alegre, jovial, valiente, aguerrido, luchador es quizás un poco terco, empecinado en los logros y sobre todo muy amable Mendoza y Maichelin Astudillo Mendoza y Maichelin Astudillo Mendoza y Maichelin Astudillo de Huarico es uno de los clubes que más aportes brinda a la selección nacional de jugadoras. No es casual entonces que el primer gol en un mundial de fútbol femenino haya salido de las botas de una huariqueña, Isaura Viso, de Santa María de Tiznado. Buena pelota, Isaura Viso, Isaura, el disporo de Viso, ¡entra! ¡Gol! 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 Viso, diría Turi, pedazo de gol. Venezuela no empata, 24 a 0, 1 a 1 ahora. Impresionante la velocidad, el desborde individual, vean esto. Prácticamente le quita a McPherson el balón, o sea, el U de la marca. Y esta chica que es la especialista de balón parado, lo decíamos, anota el primer tanto de la selección nacional en este mundial. Estudiantes de Huarico, una medida de tratar de ganar lo que es la preparación académica de cada una de estas jóvenes, vean, de relacionarlas, vean, el fútbol y el estudio. Es un deber como huariqueño, valorar el talento y las opciones que tenemos en nuestra tierra. Estudiantes de Huarico viene a ser la franquicia con mayor trayectoria, mayor importancia, en cada uno de los deportes que se practican en el estado. Y para nosotros, la Alcaldía de la Mercedes del Día nos es un orgullo formar parte de estos hombres y mujeres que dan su grano de arena para poder formar parte de un equipo. Estudiantes de Huarico trasciende lo deportivo y forma parte también de lo que es la esencia del huariqueño. Pues bien, Estudiantes de Huarico aporta jugadoras a la selección nacional. Es uno de los clubes más prestigiosos, por eso siempre está dentro, no solamente de los favoritos, sino siempre está dentro de las finales de la Liga Nacional Femenina. Entonces es un contribuyente especial para el crecimiento, para el desarrollo y un ejemplo en el que se puede ver reflejado otros equipos de la importancia que tiene la planificación, la organización y el desarrollo de una mística que permita la formación en principio de jugadoras y el desarrollo de ellas. El partido de hoy se destino con personalidad en el equipo. Paola Villavizar, una jugadora de mucha potencia, justamente le dieron duro, pero esto puede ser castigado. Paola no perdona, Miguel Carrillo, Paola tiene potencia, le dicen el rifle, el 30-30, la número 10. La jugadora más rápida y está con nosotros con Estudiantes. ¿Por qué? Porque tú eres estudiante, yo soy estudiante y todos somos estudiantes. Silencio total, porque sabe que Paola Villavizar le pega bien al arco. Sube también la jugadora de Alta Viso, también va a tratar de cabecear. Vamos a ver si va directo al arco o la jugadora elaborada. También sube Mikelín Estudillo, dando más señas que un fiscal de tránsito, el profesor Omar Ramírez. Dando indicaciones. Las apoyamos. La gente grita. Las llevamos en el corazón. Viene el disparo al arco. Les pegó la pierna derecha, César Agosto. El líder del avión, el modo de desecho, habló y se lo han dicho. Este va a la hora de llegar, por el primer estudiante legítimo, con un desgazo fuerte. ¡Hasta la hora de llegar! ¡Hasta la hora de llegar, por el primer estudiante legítimo! ¡Hasta la hora de llegar! ¡Hasta la hora de llegar! ¡Hasta la hora de llegar! A las estudiantes de Huarico, las llevamos en el corazón. No pensaría en cambiarme. Creo que yo, bueno, siempre le he dicho que siempre jugaría con estudiantes, pues no lo dejaría con ellas hasta el fin del mes. Vine a uno de los mejores clubes de toda Venezuela y creo que vamos a seguir cosechando frutos. Estar de estudiante es algo bello porque las veces que me ha tocado ver el partido de afuera me convenzo más que es donde me gusta estar, es lo que quiero. Estar de estudiante es algo que me gusta estar, es lo que quiero.